¿Cómo tributarán por el año grado 2022 los contribuyentes acogidos a procesos de reorganización empresarial si les hicieron condonación de pasivos? Los que se han entrometido a procesos de reorganización empresarial tuvieron solamente entre los años 2020 y 2021 una gavela tributaria importante que estaba en el artículo 15 del decreto ley, decreto con fuerza de ley expedido por Duque en la época de la pandemia. Artículo 15 del decreto ley 772 de junio de 2020 y ese artículo entonces les estableció que si en los años 2020 y 2021 los acreedores les condonaban pasivos a aquel que estaba en proceso de reorganización empresarial, esa condonación de ese pasivo se vuelve un ingreso pero el ingreso había que llevarlo a ganancia ocasional, no a renta ordinaria sino a ganancia ocasional y que esa ganancia ocasional incluso la podías afectar con la compensación de pérdidas fiscales de años anteriores porque las compensaciones de pérdidas se utilizan dentro de la liquidación del impuesto de renta, o sea se meten dentro de la sección de la renta ordinaria, no se meten dentro de la sección de ganancia ocasional. Pero ese artículo 15 del decreto ley 772 creó esa excepción de que sólo entre los años 2021 y 2022 el que estaba en un proceso de reorganización empresarial cuando le condonaron deudas las podía meter en ganancia ocasional y encima eso afectarlas con compensaciones de pérdidas fiscales de años anteriores. ¿Y qué pasa? Que eso solamente regió hasta año de 2021 pero no hubo ley que lo prorrogara para los años siguientes porque esta otra ley por ejemplo el artículo 136 de la ley 2159 de noviembre de 2021 dice que eso no se prorrogaba para un 2022 y por acá el artículo ya 96 por ejemplo la ley 2277 de diciembre de 2022 la reforma tributaria de Petro también dice lo mismo creo que por aquí tengo abierta la reforma de Petro sí ese es el artículo la ley 2277 correcto y acá dice vigencias y derogatorias y en las vigencias y derogatorias vuelven y hablan del decreto ley 772 del 2020 diciendo que queda prorrogado hasta 2023 sí con excepción con excepción sí de el parágrafo tercero del artículo quinto y el título tercero del decreto y aquí está y el título tercero del decreto legislativo 772 del 2020 esa parte no queda prorrogado y resulta que el beneficio de lo que ya les dije que las condonaciones de pasivos se pudieran manejar en ganancias ocasionales lo contemplaba justamente el artículo 15 que hace parte del título tercero del decreto ley esa eso no quedó prorrogado y eso lo advertimos entonces acá en una editorial oportunamente que hicimos en el portal usted va a buscar acá este artículo de que los que estaban metidos en procesos de reorganización empresarial la gabera tributaria de las condonaciones de pasivos manejarlas como ganancia pasional sólo se pudo usar durante el 2020 y 2021 no se podía aplicar para un 2022 porque no hubo ninguna ley posterior que lo prorrogara entonces aquí dice condonación de pasivos durante el 2022 para contribuyentes en reorganización renta ordinaria sí ya les toca meter eso como renta ordinaria aquí está el texto de ese artículo 15 este artículo incluso lo publicamos el 22 de septiembre del 2022 y aquí está el texto del artículo 15 de secreto ley 772 del 2020 decía tratamiento de algunas rentas de deudores en el régimen de ley 1116 de 2006 y de efectos 560 del 2020 o sea esas son las leyes que regulan el proceso de insolvencia para el año 2020 y hasta 31 de septiembre del 2021 ahí estaba la instrucción las rebajas descuentos o quitas de capital esas quitas de capital son lo mismo que las condonaciones multas sanciones intereses que los que obtengan los deudores serán grabados con en todos los casos como ganancia pasional y no como renta ordinaria o renta líquida cuando dicho rendimientos ganancias o rebajas descuentos o quitas se presenten o sean el resultado y parte de los acuerdos de reorganización celebrados o modificados en el marco del régimen de la ley 1116 de 2006 sigo leyenda ahí para abajo o el decreto el decreto 560 del 2020 y el presente decreto legislativo listo entonces si los que están en procesos de la organización les condonaron pasivos aquí está el resto de la norma dice igualmente de manera excepcional para los deudores contribuyentes en los años en los precios grabados de 2020 y 2021 las ganancias ocasionales obtenidas en virtud de la establección de este artículo podrán ser compensadas con las pérdidas ocasionales del ejercicio con las pérdidas fiscales que traigan acumuladas del contribuyente al tener del artículo 147 y por eso fue que si uno miraba un formulario 110 por ejemplo para año grabable 2021 si aquí porque el de 2022 no ha salido presión no miraba el de año de 2021 aquí les voy a mostrar qué es lo que hacía la viana diseñó para año de 2020 y 2021 una una sección especial dentro de la parte de ganancias ocasionales entonces dentro de la parte de ganancias ocasionales estaba esto vamos a ampliarlo aquí se me atraviesan todas estas cosas del zoom ok aquí lo amplió y en la zona de ganancias ocasionales para poder aplicar lo que se hace artículo 15 del decreto ley 772 del 2020 le metían estos renglones especiales a la a la sección de ganancias ocasionales este más este de más este de acá o sea el 81 y el 82 le metían eso para poder aplicar lo que decía el decreto ley 772 del 2020 pero ya en un año grabable 2022 no se puede aplicar eso entonces estamos pendientes de que la deán rediseña el formulario para año grabable 2022 porque esas dos renglones no se podían usar y esos mismos dos renglones también aparecieron en la sección de ganancias ocasionales del formulario 210 que son las personas naturales y hasta y en el 260 del simple no quisieron modificar el formulario desde hace varios años que no lo modifican pero cuando no le leía las instrucciones a la zona de ganancias ocasionales del formulario 260 del simple también en el interior de las instrucciones decían que el propio misca iba a estar controlando la aplicación de esta norma del decreto ley 772 del 2020 vale pero ya se no aplica para el año gradable 2022 disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo